Lupita Blue, ¿por qué yo la describí? Ay, es que te odio. Dame eso. Oiga, oiga. Es mía. ¡Ay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eri, güey! ¿Me puedes decir qué fregados está pasando aquí? ¿Qué pasas, Diego? ¿Te dije que no me besara así? ¿Es mi idiota? ¿Verdad que provocas? Esto no es lo que tú crees. Por favor, déjame explicarte, Paula. No, 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 no. No, 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 no. Cuenta bien las cosas, Diego. Cuenta bien las cosas. Paula, ¿eh? Estábamos escuchando una canción súper romántica y de pronto a este güey yo no sé qué se le movió. ¿Se le movió la hormona? Agarró y me besó. Qué fácil, ¿no? Pero, Paula, eso no es cierto. Ella está mintiendo. Por favor, tienes que creerme. Paula. ¿Sabes qué, Diego? Estoy harta de tantas mentiras. ¡Roberta! ¡Roberta!